¡Vaya a medir ahora! ¡Vaya a medir una muñequita! ¡Me das escuelas con la escalera y hasta el fin! ¡Yo quiero un autista! ¡No quiero que se aprecie un poquito! ¡Un carrón, cariño! ¡Que me saquen el lucido el domingo! ¡Yo quiero un cerebro! ¡Que se tropiece cuando va por la sierra! ¡Junyate! ¡Y quiero más! ¡Quiero 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 más! ¡Oh, yeah! ¡Quiero ser la reina por cuando vuelva! ¡Por eso quiero un hombre rico pa' que me mantenga! ¡Dale a todo el mundo que está con la entrada! ¡Que tiene un decreto en amor pa' que te detenga! ¡Todo lo que se consigue con una musica! ¡Una finca grande con ardilla cruza! ¡Méteme a sentarme! ¡Enderrina de belleza! ¡No puedo esperar y tanto con tanto con la cabeza! ¡Papi! ¡Y que te lea me... ¡Que 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 te lea me... Gracias.